Victoria Escarlata en la cancha del Pascual Guerrero y lo deja con vida para llegar a Manizales a buscar una posible clasificación o al menos poder llegar con vida a la última fecha para tratar de aspirar meterse a los 8. Yo no sé si el juego América le vaya a alcanzar, porque hoy muestra un juego discreto con muchos baches, con muchas lagunas y más bien en el segundo tiempo lo empata con un poquito más de actitud que con el mismo fútbol. Hoy a la inversa, frente a Junior vimos un primer tiempo arrasador y un segundo tiempo donde se cayó. Aquí fue al contrario, un primer tiempo malo y un segundo tiempo donde con la pelota quieta logró sacarle ventaja a una alianza petrolera que por arriba no hizo las cosas bien y por ahí lo aprovechó el América. Juan Camilo Angulo sigue siendo el jugador más destacado de este América y la pelota quieta es un factor fundamental que él siempre sabe aprovechar. Hoy con un golazo pone el segundo y él nos habló hoy de lo que fue este gol que le da la victoria al cuadro Escarlata. Se da la posibilidad de marcar, pero lo importante es que fue para contribuir con el triunfo. Sabemos de que si queremos clasificar tenemos que ganar todo lo que nos queda, vamos partido a partido. Pienso que ahora ya se le ganó un rival difícil, ahora estamos pensando en recuperarnos bien y ir a manizar y sacar un buen resultado. Variantes obligadas presentó América en este día, especialmente en la puerta con Pluto Meneses que reemplazó a Carlos Bejarano que no pudo estar hoy por una molestia que tuvo y más bien prefirieron darle tiempo. Hoy no tuvo mucha intervención en el juego porque Alianza tuvo la opción de gol, por ahí se aproximó, pero no fue muy exigido. Pero para él eso es lo que representa, reemplazar a Bejarano. Contento de reemplazar a mi compañero ya que él viene haciendo las cosas bien y bueno, también hay que seguir los pasos de él, hacer las cosas bien. Cortesía de OneFootball, nuestro nuevo patrocinador. Hoy vamos a mirar un poco lo que son las estadísticas de América, esa aplicación está excelente, se pueden ver los análisis, el resumen, el directo del partido y aparte lo mejor es que es gratuita. Entonces la pueden descargar en el enlace que vamos a dejar acá abajo y gracias a OneFootball por el patrocinio. Aquí dan como ganador o el mejor jugador del partido a Cristian Dajome. Hace un buen partido pero para mí fue mucho más relevante lo que hace Juan Camilo Angulo. Vamos a mirar un poquitico lo que son la parte de las estadísticas, miremos lo que es la posesión. En general un 58,8% para América y un 41,2% para Alianza Petrolera. Especialmente en el segundo tiempo América tuvo mucho más el balón que en el primero y ahí se demuestra el por qué tuvo las posibilidades con pelota quieta de poder imponerse en este juego. O sea que es un ítem importante analizar porque la actitud se demuestra también en la tenencia del balón y América lo hizo muy bien. Los tiros totales 10 para América de Cali, 6 para Alianza Petrolera. Específicamente en el segundo tiempo América si buscó más rematar desde larga distancia buscando una alternativa. Lo termina empatando con la pelota quieta pero este ítem nos habla un poquitico de eso. En la distribución los pases totales 428 contra 298 de Alianza. América lo hizo muy bien en el segundo tiempo teniendo posesión del balón. No tan claro pero eso le sirvió para generar opciones de pelota quieta con lo que termina imponiéndose hoy frente a Alianza. Cortesía de OneFootball, Carlos Lizarazzo que por fin anotó su primer gol con América en esta, su fecha de cumpleaños. Gracias a Dios se pudo anotar y fue importante el envío anímico que tuvo el equipo también. Estaba buscando el gol desde hace rato, no se me había dado y bueno, gracias a Dios se me dio. El próximo domingo en el Palo Grande a las 6 de la tarde tiene que ser un duelo a muerte. América tiene poco más que perder que ganar porque prácticamente resucita por la irregularidad del torneo y todavía tiene opciones matemáticas. Hay que hacerse matar por esa camiseta y si hay una opción hay que todavía pelearla. Esperemos que el fútbol le alcance, va a enfrentar a un equipo que es irregular porque empezó muy bien el torneo, luego se cayó. Y hay que aprovechar esa parte de once caldas que a veces tiene unas de cal y otras de arena. Esperemos porque esto es fútbol y cosas han pasado, a ver si América logra meterse a los ocho. Ese fue el análisis de América 2, Alianza 1.